Querida familia, hoy es un nuevo día, es un nuevo año y todo puede comenzar. Llegará a ser tan bello si lo sabemos llevar. Vamos, no te aplicas, Dios está aquí. Papá, mamá, hoy has llegado a esta asamblea y no sé qué hay en tu corazón. Alegría, gozo, tristeza, pérdidas, dolores. Y cómo me encantaría que fuera la oportunidad para que hicieras un par en tu vida, un silencio y te conectaras con aquel que está aquí, que lo prometió. Donde dos sumas se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Que te conectes con un amigo, así como lo haces diariamente a través del celular, para que lo escuches, para que le cuentes todo lo que hay en tu corazón. Seguramente que tú vienes a esta institución después de dos años, después de un año, después de un tiempo de pandemia, de tristezas, de muchas nostalgias y de muchas pérdidas. Yo te invito para que hagas ese silencio, veas las preocupaciones, veas aquello que quedó allá pendiente en familia y que te pongas muy atento, muy atenta a la escucha de Él que te quiere hablar. Siéntate cómodo, cierra tus ojos si es posible para que nada te distraiga. Y a través de esta canción vamos a sentir que Jesús va a estar pasando por aquí. ¡Gracias! 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 El Señor está pasando por aquí. Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí Sí, hemos escuchado que Jesús te está pasando por aquí Te está sanando, te está abrazando Te está tocando tu corazón Qué bueno Este año estamos invitados Queridos padres y madres de familia A sembrar Preguntémonos en compañía de Jesús ¿Qué cosecha quisiéramos recoger al final del año? ¿Qué fruto nos gustaría tener? Pues sí, el Evangelio nos dice Que es necesario sembrar Y nos cuenta así En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de Dios se parece a un hombre Que echa la semilla en la tierra El hombre se va a dormir tranquilo Y cuando se levanta Se da cuenta que la semilla está calvinando Primero los gallos Luego las espigas Después el grano Luego muchas flores Y muchos frutos Y cuando este grano ya está a punto En la hora de la cosecha ¿Qué es lo que nos invita el Señor a sembrar? Sembremos paz Sembremos amor Sembremos alegría Sembremos comprensión Y identidad en el lugar ¿Qué le estamos dando a nuestras niñas? A nuestras hijas A nuestros hijos ¿Cómo les estamos ayudando Para que ellas también Puedan hacer Que sus frutos Que sus valores Esas cualidades Y esas competencias Terminen Es cierto que Jesús El sembrador principal Nos ayudará Pero Ustedes como padres Y madres de familia Tienen una gran responsabilidad Acordámonos a Él Y digámosle Que nos tome de la mano Y nos ayuden Para que podamos Al final del año Tener que sumar a nosotros En nuestros hijos En nuestras hijas Pero principalmente En nuestra vida espiritual En los sacramentos La oración La palabra de Dios Hay una mujer maravillosa Que ya es María María auxiliadora María auxilio del cristiano María Que supo educar a Jesús Que supo guiarlo Que supo ayudarlo a crecer Ella Nos ayudará Y nos acompañará Así que les invito Para después de sentir Esa mano sanadora de Jesús Nos comprometamos Aceptar Y nos comprometamos A vivir O familia En la comunidad Para ello Les invito Que digamos Juntos Esa oración A nuestra abuela madre Y rezamos Todos juntos El Ave María Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Bendiente Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Decadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Amén María auxilio del cristiano Ruega por nosotros Que tengan un buen día Bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias!